Arriba, vamos, 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 vamos A ver la tribuna de allá, vamos por las palmas Si quieren cantar, me canto también Poco, poco, mi aquelido, poco, poco, mi mamá Al final no la ha cambiado, ya es cosita de mi amor Arriba, vamos, vamos, vamos Poco, 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 mi aquelido, poco, poco, mi amado Al final no la ha cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca diga que no, que no te gusta, nunca diga que no te gusta Son cosas del amor, siniste cosas del corazón Canción y bueno para cantar, canción y sacha para bailar Poco, 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 me ha querido, poco, poco, me ha amado Al final no la ha cambiado, ya es cosita de mi amor Poco, 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 me ha querido, poco, poco, me ha amado Al final no la ha cambiado, ya es cosita de mi amor Nunca diga que no, que no diga 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 que no Poco, poco, poco me ha querido, poco, poco me ha amado Al final todo ha cambiado, es cosita de mi amor Lucha, diga que no te invitan nunca, diga que no te invitan Para las malas, son tus atrella, con el fin y te consta de mi corazón Un pasión y bueno para cantar, un pasión y bueno para cantar Un pasión y sana para bailar Paz, 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 paz Poco, 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 no te invitan nunca, diga que no te invitan Son tus atrella, con el fin y te consta de mi corazón Un pasión y bueno para cantar, un pasión y bueno para cantar Un pasión y sana para bailar ¡Aplausos!